¿Cómo estás Paul? Paul, estamos introduciendo un modelo completamente nuevo al mercado argentino, ¿sí? ¿Cómo ves en estos momentos el mercado argentino? ¿Cómo lo ves General Motors? Y a nivel regional también, porque este vehículo tenemos entendido es de fabricación brasilera. Mira, la verdad que muy contentos por el lanzamiento del Chevrolet Spin, viene a ocupar un espacio clave para nosotros, es el espacio de los monovolúmenes B, ahí fuimos pioneros en el 2003 con la Meriva. Yo creo que en el mercado ese segmento, si bien se ocupa aproximadamente el 5% del total del mercado, es un segmento importante. Hoy por hoy tenemos dentro del segmento solo vehículos que tienen 5 espacios para 5 ocupantes. Hoy estamos introduciendo la Spin con 5 y hasta 7 ocupantes en la versión más equipada, con una caja automática secuencial de 6 cambios que no hay, a un precio, la verdad, bastante competitivo. El mercado, como respondiendo a tu pregunta, la verdad, el primer semestre venía similar, inclusive un poco mejor que el año pasado. Ahorita en los últimos 3 meses hemos tenido una tendencia un poco a la baja. Yo creo que el mercado va a estar terminando poco abajo del 2011, alrededor de unas 830, 840 mil unidades. Para el próximo año, yo soy optimista, creo que va a haber buena inversión en la parte del gasto público, gasto general consumo y creemos que va a haber una industria mejor que la que tenemos visto este año. En cuanto a segmentos, estos segmentos normalmente tienden a estar estimulados sobre todo por opciones nuevas como esta, ¿no? El que a lo mejor no tenía una opción de 7 pasajeros, tenía que ir a un vehículo mucho más caro que sea una SUV, ahora lo va a pensar y segmentos de abajo y segmentos de arriba se acomodan en este segmento, sobre todo por las características y las capacidades del vehículo, ¿no? Es inevitable preguntar por el portfolio de las otras compañías, ¿no? Si este vehículo va a tener alguna de esas versiones pseudo-off-road o con una cosmética muy particular off-road, no más deportiva. Mira, el vehículo que estamos saliendo a la Argentina, ahorita es un vehículo en 5 asientos y otra versión más equipada para 7 pasajeros. Tenemos una versión con motor diésel, por ejemplo. Se están analizando hacer algunas versiones, como bien comentas, un poco más off-road o deportivas. Todavía no hay nada concreto, pero en el momento que podamos salir con algo, como es, como bien dices, producida en Brasil, se acopla perfectamente a nuestro mercado y definitivamente la traeríamos. El Face Family de la marca ya lo tiene. Es reconocible incluso en lo que es la mid-size de las pick-ups. O sea, el valor, digamos, la diferencia, cómo se diferencia un producto hoy General Motors a un producto de la competencia, ¿no? Por la nueva cara que tienen todos sus productos. Y en este también da la sensación, por lo menos en las primeras vistas que tuvimos, de estar muy acertado. Mira, bueno, gracias. La verdad es que si tú has visto el cambio que le hemos dado al portafolio aquí en Argentina, ha sido prácticamente total. Total, la verdad, si vamos desde el Celta hasta el vehículo, a lo mejor más caro que tenemos que es la S10, la más equipada, la LTZ, podrás ver que traemos una línea común en las nuevas plataformas con un mismo diseño, sobre todo en la parte frontal, como bien mencionas, partiendo desde lo que es el Sonic, Cruz, la nueva Captiva que lanzamos el año pasado, el Spin. Los vehículos que estamos lanzando traen un diseño completamente renovado y esos son vehículos globales, que es algo importante que sepa el consumidor. Son vehículos muy probados, que se venden no solo en Argentina, sino también se venden en Asia, se venden en Europa, se venden en Norteamérica. Y la verdad, tiene muy buena aceptación en el nuevo diseño de los vehículos que estamos introduciendo en el mercado. Como gerente comercial, ¿cómo ve la situación en nuestro país? Mira, desde el punto de vista del parque automotor, la verdad, creemos que va a seguir funcionando el tema de que los consumidores siguen viendo en el automóvil una inversión que protege un poco el dinero. La verdad, creemos que para el próximo año vamos a mejorar un poco. Yo veo la situación a lo mejor muy optimista, no veo que vayamos a tener una caída, una debacle fuerte, ni en los próximos meses, ni en el próximo año. Como mencioné anteriormente, va a haber alguna inversión importante, yo creo que en el consumo el próximo año. Y mientras sigan las condiciones que están planeando hasta ahorita, desde el punto de vista económico, creemos que la industria va a seguir fuerte. ¿Qué le dice otra vez el gerente comercial al poseedor de un Chevrolet hoy, con este spin, y al poseedor de vehículos de otras marcas, de monovolúmenes de otras marcas? Pues mira, el vehículo, si lo comparamos contra los competidores, en cuanto a dimensiones, es un vehículo que tiene una capacidad de carga, en la versión 5 asientos, la más grande del mercado. 710 litros de capacidad. Es un vehículo más amplio, es un vehículo más ancho y es un vehículo más alto. O sea, en el segmento es un vehículo que ofrece mucho más para el precio del segmento. Sin mencionar que es el único, el único que puedes sentar cómodamente, lo repito porque es una cualidad del vehículo 7 pasajeros, y es el único que tiene una transmisión automática secuencial de 6 cambios. La verdad es que es algo que, si bien hoy por hoy existe algo así en el mercado, en segmentos más caros o más altos, la verdad es que aquí pensamos que estamos trayendo el vehículo clave para el segmento. Bueno, Paul, espero que se cubran las expectativas con este nuevo lanzamiento. Yo también, yo también, pero estoy seguro que sí, así va a ser. Gracias.